La gente se pregunta por qué hacemos lo que hacemos. Por qué comemos con los ojos. Por qué la selfie antes, durante y después de entrenar. Por qué nos reímos de este bicho. Por qué nos colgamos con estas cosas. Y por qué no podemos parar de mirarlo. Por qué hacemos todo eso. ¿Sabes por qué? Porque somos así. Presentamos el nuevo Samsung Galaxy A. Exclusivo para vos. ¡Gracias!